Gracias a Dios Aquí andamos Otra vez Tirando lo que nos hizo falta De ayer Aquí está lo que hicimos ayer Gracias a Dios Quedo bonito Bonito que quedo este jalecito Gato Ahora no vas a mandar saludos gatito A Chinconcuan que sea dile Aquí andamos hoy este viernes Gracias a Dios Aquí está lo que Lo que se hizo ayer Nada más que bonito quedo Ahí quedo Lo acostamos a esta madre Y acá andan mis hijos Acá andan mi Junitor Mi Germancito Bendito que a Dios Como anda mi Junitor Bien Esto es todo hijo Y ahora gracias a Dios Primeramente Dios Terminamos aquí Este jalecito Y ahí andan Ahí andan los gallos Y aquí y aquí para que vean lo que se siente